Gracias por seguir con nosotros en Conexión Claro, en donde tenemos más información para ustedes. A continuación les quiero presentar una entrevista con Zach. Este artista comenzó su carrera cuando todavía era un niño. Actualmente ya es un joven, pero tiene una madurez envidiable y eso se refleja en su trabajo como cantante, compositor y productor. En Conexión Claro conversamos con él para conocer todo sobre su más reciente trabajo. Pero por supuesto aprovechamos para conocer un poquito más acerca de su trayectoria y vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Bueno, pues esta rola se llama Una Noche. Es un sencillo colaboración con Jorge Blanco. Gran, gran, gran actor, cantante, bailarín, hace de todo. Y pues justamente Una Noche es una rola que tiene ese sentido latino para que lo bailes, pero cambia un poquito en ciertas cosillas de producción que le dan un valor agregado. No es tan reggaetón, tiene su ondita reggaetón, pero está más inclinado al dancehall, que es como este ritmo urbano, pero que viene más de las tribus africanas. Entonces es un mix de varias cositas. Realmente nos entregó el director Rodrigo Aroca, nos entregó una propuesta y nos gustó muchísimo, porque justamente se aprovecha ese sentido. Tanto Jorge como yo hemos tenido en algún momento una faceta como actores. Entonces lo cool del video es que se aprovecha eso y digo ya la gente lo verá. Vayan, véanlo y escriban qué entendieron del video, porque es un video tricky. Tiene un final ahí medio que se twistea. Pues a mí me gusta mucho el R&B, entonces me gustaría hacer colaboraciones con gente como, no sé, August Alcina, Usher, Justin Timberlake algún día. Estamos preparando más canciones. Yo nunca paro de escribir, de producir, entonces pues ya tenemos más de 20, 25 canciones. Estamos seleccionando las mejores porque creo que la gente merece escuchar eso, solamente lo mejor. Entonces seguramente vendrán, hay más colaboraciones con más personitas. Ya también estamos preparando más canciones para el sencillo que viene. Entonces pues estén pendientes de redes sociales. Ahí es donde sabrán, donde dejaremos pistas también. Pues algo bien importante y que para mí ha sido una bendición es tener a mi familia muy cerca. Yo creo que no hay como tener a la gente con la que creciste realmente y que la gente que realmente te ama desde que estás pequeñito y haces tonterías. Entonces eso ha sido un factor que siempre te ayuda a estar como bien puesta sobre la tierra. Y además también para mí voltear y ver gente que admiro muchísimo y saber que siempre hay para dónde crecer. Amigos tan cercanos que están haciendo cosas increíbles. Eso te hace saber que eres muy bueno y lo haces bien, pero siempre va a haber alguien que lo hace mejor y tú puedes seguir mejorando siempre. No encontré, no encontré nadie más. Les mando muchos besos, abrazos, descarguen, denle like, compartan, escuchen, bailen mucho. Una noche fit Jorge Blanco.